que ver con evidencia relativamente reciente que también los factores de riesgo previenen la insuficiencia cardíaca, el desarrollo y la morbid mortalidad por insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, empecemos con la diabetes. En la diabetes y la progresión de insuficiencia cardíaca en el estudio ARIC, en la etapa previa de la insuficiencia cardíaca, la etapa A y B, y con diabetes diagnosticada por el médico y controlada con hemoglobina que se da a menos de 7, entonces tenemos la etapa A y la B. La A es que no tienen lesión estructural y la B es que tienen lesión estructural, pero ninguno tiene insuficiencia cardíaca. Ustedes ven que en la etapa A no diabética, el riesgo ajustado lo vamos a poner en 1, aumenta un 60% el hecho de que sea diabético y en la etapa B, el hecho de que esté en la etapa B es aún más importante que sea etapa A y diabético porque es 4,7 veces y la diabetes aumenta muchísimo en la etapa B. ¿Qué pasa cuando se lo controla la hemoglobina glicosilada? En la etapa A no hay significación, no tienen significación, pero en la etapa B aumenta muchísimo cuando está la hemoglobina glicosilada mayor de 7 y casi disminuye a no diabéticos cuando la hemoglobina glicosilada está bien controlada, o sea que controlar la hemoglobina glicosilada disminuye el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes? Hay un gradiente de riesgo que depende de si la etapa preclínica se ovee y según la presencia de diabetes aumenta muchísimo en la etapa B cuando hay diabetes, o sea cuando nosotros tenemos lesión estructural sin insuficiencia cardíaca, más de 10 veces y se observa que el tratamiento precoz de la diabetes previene la insuficiencia cardíaca, o sea que ahora cuando tenemos un diabético con lesión estructural sin insuficiencia cardíaca podemos prevenir la insuficiencia cardíaca si lo tratamos mejor. ¿Qué pasa con el fumar? En el estudio ARIC siguieron a 13 años los pacientes que fumaban y había un número casi parecido con fracción de eyección preservada o reducida y ustedes ven que aumenta más del doble si es fumador, tanto con fracción de eyección preservada como la fracción reducida. Y los ex fumadores aumenta menos, pero aumenta con respecto al basal. ¿Con qué número de cigarrillos aumenta? Por encima de 25 paquetes AR años aumenta significativamente, pero el hecho de que si uno deja de fumar, por eso como era un promedio estaba ligeramente aumentada, a los 20 años es como si no hubiera fumado nunca. ¿Y qué pasa con la presión arterial? En este metaanálisis de 48 estudios y 344.000 pacientes que estaban excluidos todos los que tenían insuficiencia cardíaca y que tenían que tener un seguimiento de más de 1.000 personas al año, tenemos entonces 340.000 pacientes, la mayoría sin enfermedad cardiovascular. ¿Qué vemos acá? Obviamente que... Bueno, ustedes ven que disminuye la enfermedad cardiovascular, el stroke, la enfermedad química, pero acá la insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiovasculares previos o no cardiovasculares disminuye relativamente un 13 a 15%. La aparición de insuficiencia cardíaca disminuye en este grupo de pacientes. Tenemos también el estudio STEP, que vemos que los pacientes chinos seguidos durante el STEP, que era lo que mostraba una reducción del punto final primario, que era el ACV, el síndrome coronario agudo y insuficiencia cardíaca aguda, hasta un 73%, aunque no la muerte total ni la insuficiencia cardíaca, ¿qué efectos adversos tenían? Prácticamente no tenían efectos adversos con esa presión, ni alteraban la función renal en pacientes con o sin insuficiencia cardíaca. El SPRIN, que es el otro estudio que se utilizó bajando por debajo de 120 o de 150, ¿qué era lo que mostró? También una reducción de un 37% del punto final primario y de los componentes del punto final primario, la insuficiencia cardíaca aguda bajaba un 37%, bajaba también el punto combinado de muerte cardiovascular, de muerte total, pero en los pacientes sin insuficiencia renal, una reducción mayor del 30% existía en un porcentaje, en un odd ratio de 3,5, pero eran muy poquitos. Por lo tanto, la comparación con el SPRIN es que era muy difícil llegar a ese punto, más de 6 meses, tenían incidencia significativa de mayor injuria renal, la hipotensión en los dos trabajos era muy pequeña, 0,8 y 1,4 durante todo el desarrollo del estudio. Y por último, ¿en qué rango de presión arterial tendríamos que tenerlo? En este estudio, hecho con dos ensayos clínicos, el bocindolol con fracción reducida y el top cap con preservada, lo que se llama rango de tiempo objetivo, entre 120 y 130 milímetros, con ese punto final primario, el cuartilo superior disminuía el punto final primario 25%, si teníamos entre 120 y 130, 31% menor de muerte, menor de enfermedad cardiovascular y menor hospitalización. O sea que mantenerlo en ese rango, como ustedes ven, el cuartilo superior. Entonces, ¿qué pasa con los factores de riesgo y progresión a la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca aumenta la insuficiencia cardíaca en las etapas preclínicas y base según la presencia de diabetes. La diabetes bien controlada, digamos mal controlada, aumenta 10 veces en la etapa preclínica B con lesión estructural. Y el tratamiento adecuado de la hemoglobinia, que será menos de 7, previene la insuficiencia cardíaca. Los fumadores tienen más del doble y si dejan de fumar, a los 20 años se igualan. Y la presión entre 120 y 130 disminuye 70% el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y habíamos mostrado que cuanto más tiempo está la presión entre 120 y 130, tienen menos insuficiencia cardíaca. O sea que el tratamiento de los factores de riesgo no es solamente para enfermedad cardiovascular. En los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos que tratar y normalizar la presión, tratar la diabetes con hemoglobinia glucosidada a menos de 7 y decirle que tienen que dejar de fumar para que disminuya el riesgo de insuficiencia cardíaca. O sea que los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca son factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente disertación. Bueno, le hacemos una pregunta a César, que tiene amplísima experiencia. Es cómo diagnosticar y manejar las congestiones de insuficiencia cardíaca. El doctor César Belsitti. Gracias. No, tengo esto. Buen día, un gusto reencontrarnos. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de cómo manejar la sobrecarga de volumen en la insuficiencia cardíaca. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo. Vamos a ver, vamos a empezar, que avance esto. Avanzó. Bueno, este es el escenario. Sabemos que la insuficiencia cardíaca no siempre es fácil de diagnosticar, sobre todo en las formas leves. Después, uno podría hacerle una forma muy específica, que es poner un catéter y ver si la presión de fin de diástole está aumentada. Cosa que no podemos hacer siempre. Y después, lo más importante, que una gran cantidad de pacientes, alrededor de la mitad, se van de alta todavía con datos de congestión, o sea, con sobrecarga hídrica, y esto está asociado con peor pronóstico. La importancia de la congestión en la insuficiencia cardíaca es múltiple. Primero, es una forma de presentación de la insuficiencia cardíaca descompensada. Nosotros en la insuficiencia cardíaca descompensada la vivimos en tres grupos, el bajo volumen minuto, y después dos formas de congestión, la que tiene predominio de congestión pulmonar y la que tiene forma de predominio de congestión sistémica. Pero además, es el objetivo del tratamiento. Cuando uno ve un paciente congestivo, el principal objetivo es disminuir la congestión para aliviar los síntomas, y sabemos que esto está asociado, la falta de congestión adecuada, con peor pronóstico. Bueno, no sé cómo manejarlo. Ahí está. Esto es el resultado de dos grandes registros de insuficiencia cardíaca. En el primer círculo se observa que el 52% de los pacientes se van sin edema, dicho en otros términos, casi la mitad se van con un grado de edema, y a los 60 días solo una tercera parte se mantiene sin edema. O sea que se van de alta muchos pacientes con congestión, y a los 30 días la mayoría residiva aún más. Y aquellos pacientes que tienen mayor congestión son los que tienen mayor eventos a corto plazo. Estos son datos que muestran distintos grados de congestión, medidos por un score, que podemos mencionar algo, y que a medida que la congestión es mayor a la alta hospitalaria, tanto la hospitalización, el punto combinado hospitalización y muerte, o mortalidad por sí solo está asociado con mayor congestión. O sea, mayor congestión, peor pronóstico. Los criterios de congestión los podemos clasificar en criterios clínicos, de laboratorio, de imágenes, hemodinámicos y un score integrador. Resumiendo esto, podemos decir, de los criterios clínicos, hay unos clásicos, por ejemplo, la incurgitación yugular, es muy útil, en los estudios se ha demostrado ser útil, pero en la práctica hay bastante variabilidad interobservador, y yo creo que si consideramos a los médicos más jóvenes, probablemente el error debe ser menor, porque directamente no lo controlan adecuadamente, se basan en el eco, que es una muy buena medida, quizás más efectiva. La pérdida de peso es un dato de congestión importante, lo que pasa es que nunca sabemos cuánto hay que hacer la pérdida de peso. No es lo mismo un paciente que viene con 20 litros de más, que un paciente que viene con 5 litros de más. O sea, uno tendría que conocer el peso seco previo del paciente, que no siempre lo conocemos. Con respecto a las imágenes, la radiología es un método bastante específico, que están los criterios clásicos con los cuales diagnosticamos la congestión. Es específico, pero es poco sensible, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, es muy frecuente ver pacientes que tienen mucha insuficiencia cardíaca, mucha sobrecarga, pero la radiología muestra poco. Saben que hay un mecanismo de compensación linfática que atenúa los cambios radiológicos. El ecocardiograma, que es otra forma de verlo, quizás la más desarrollada, permite determinar la presión de fin de diáctel con distintos parámetros, pero obviamente tenemos que tener un ecocardiograma disponible y gente entrenada para hacerlo. En el eco en los últimos años ya se ha incorporado, fundamentalmente a partir de los emergentólogos, la determinación de las líneas B, líneas B pulmonares. Aquí hay dos esquemas, uno con 28 áreas, otro que solamente mide 8. En nuestro hospital lo estamos haciendo actualmente con 4, solamente determinando 4 áreas, que es bastante sencillo para hacer. Entonces, combinando datos ecocardiográficos sencillos, como la ecografía pulmonar, la determinación de las líneas B, y las características de la vena cava, tanto su diámetro como la colapsibilidad, quizás sean los métodos más sencillos para determinar la sobrecarga. Este es un estudio reciente donde enfermeras directamente miden esos parámetros ecocardiográficos, las líneas B y la vena cava, y a través de eso permitieron ver que pacientes que se iban de alta, aquellos que no lograban una adecuada descongestión, o sea, todavía mantenían líneas B o mantenían la vena cava dilatada y no colapsable en forma adecuada, la cantidad de eventos era mayores. Esto es otro trabajo donde demuestra que los eventos en los pacientes que mantienen líneas B en la ecografía pulmonar son mayores, tanto la hospitalización como la muerte. Con respecto a los marcadores humorales, hay múltiples, quizás el que usamos en forma más práctica, la determinación del PRO-BNP, también se puede determinar el volumen plasmático con fórmula sencilla, nosotros lo hacemos a fines de un protocolo, medimos el volumen plasmático al ingreso y al alta, y hay otros criterios para utilizar. Y finalizando esto, hay scores que integran todos muchos de los datos, hay varios scores, quizás el que utilizan en más estudios el Everest, que toma parámetros clínicos y un parámetro laboratorio como el BNP y lo va categorizando. Fíjense, este es el score. Es bárbaro, le da perfecto, pero me parece que es muy engorroso hacerlo y puede servir a fin de un protocolo, pero en la práctica es muy difícil determinar cada uno de esos ítems, si tuvo alguna vez el síntoma esporádicamente, frecuente, creo que ninguno de nosotros lo va a hacer. Podríamos medir la expresión de fin de diástole con un catéter. Este es el esquema que utiliza un grupo de trabajo francés que va midiendo en cada etapa hospitalaria qué criterio de congestión usa. Y si vemos en la etapa donde dice hospitalización y alta, la parte baja y dice al alta, lo que utiliza es un criterio CLIP de score, después el peso seco, el BNP, estima el volumen plasmático y también usa las líneas B de ECO. Estas son formas que yo creo que son más protocolales que en la práctica. ¿Cuáles serían, cómo uno plantearía, y acá es para concluir, qué es lo que las cosas más prácticas para hacer? Los criterios de congestión y descongestión, uno podría usar un criterio clínico, en este caso un score, o directamente la capacidad funcional. El paciente tiene que irse con una capacidad funcional adecuada, sobre todo el que tiene congestión pulmonar, tener una caída del PROB-NP con respecto al ingreso de al menos un 30%. Y dentro de las imágenes, las más fáciles de hacer serían la determinación de la vena cava, el diámetro y la posibilidad, que debe ser más del 50%, y el ecocardiograma pulmonar. O sea, que en el paciente que, si yo tendría que dar un mensaje práctico, sería así. Paciente que predomina la congestión pulmonar, nosotros decimos que está sin congestión cuando está en un ley con reposo, cuando la saturación de oxígeno es adecuada, cuando la radiografía de tórax se normalizó, casi se normalizó, y cuando desaparecieron las líneas B en la ecografía pulmonar. Y en aquel que predomina los signos de congestión sistémica, que ellos se hayan reducido a la mínima expresión. A veces es imposible. Si un paciente tiene falla derecha crónica, suencia de tricuspidia, nunca se va a ir sin un poquito de edema, pero por lo menos que sea lo menos posible. Y medir, por supuesto, la vena cava inferior y tratar de que se vaya con lo que conocemos, el peso sépico, y siempre vigilando como parámetros la función renal y el PRO-BNP, que son parámetros que nos van a ayudar. Creo que el mensaje práctico sería eso. Conclusiones. Sabemos que la descongestión inadecuada se asocia con un pronóstico peor. Yo acá no parecería que lo que digo, lo único que marca el pronóstico es la descongestión inadecuada. Hay muchas cosas más que marcan el pronóstico alta. Un paciente puede ser magníficamente descongestionado y no cumplir con la dieta, no cumplir con la medicación, no tener adherencia y se va a reinternar más allá que ha ido descongestionado. Es un dato más a tener en cuenta. No están estandarizados los criterios. Nosotros utilizamos los que nos parecen más prácticos que los que planteé recién. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias César. Seguimos con las disertaciones. Hay ciertas subespecialidades en la cardiología que crecieron últimamente. El doctor Santiago del Castillo se ocupa en el servicio sobre los pacientes oncológicos adaptados al cardiólogo. Y le vamos a preguntar a Santiago qué tengo que saber de cardioncología hoy. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos por estar acá. Muy lindo volver a encontrarnos. Bueno, tratar de resumir todo esto en ocho minutos es difícil. Elegí algunos puntos que creo importantes de destacar. Creo que lo primero que tenemos que entender es cuál es la importancia de este problema. Y a veces la importancia va ligado a la frecuencia. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que en el año 2040 se estima que cerca de 30 millones de personas van a contraer cáncer solamente en ese año. Es decir, la incidencia de cáncer en el mundo claramente está creciendo y eso tiene que ver muchas veces con la edad a la cual la gente llega hoy en día. Y antes cuando hablábamos hace muchos años se hablaba de toxicidad cardíaca se hablaba de antraciclinas y de daño miocárdico. Y hoy fíjense el arsenal que tenemos de drogas para tratar toda esta patología neoclásica y el arsenal de condiciones clínicas cardiovasculares que tenemos que evaluar. No solo la toxicidad miocárdica tenemos que tener presente tenemos un montón de condiciones clínicas y por suerte tenemos también un montón de herramientas desde las imágenes cardiovasculares los biomarcadores adelantos en todos estos escenarios que nos permiten llegar a evaluar correctamente estas condiciones clínicas. ¿Y qué pasa? Cuando un paciente es sometido a un tratamiento por ejemplo a antraciclinas sabemos perfectamente a diferencia de lo que pasa en la cardiología general que nunca sabemos cuándo el evento va a ocurrir en este caso corremos desde la cardiología corremos con una ventaja sabemos el día y sabemos la hora en el cual la noxa va a llegar. Nosotros no sabemos cuándo un paciente se va a infartar pero sí sabemos cuándo las antraciclinas van a llegar al miocardio sabemos el día, sabemos la hora es solamente cuestión de mirar cuándo tiene programado su siguiente sesión de quimioterapia. Lo que no sabemos es qué camino va a atravesar este paciente si va a atravesar o va a ir al camino hacia la cardiotoxicidad o si el paciente va a terminar su tratamiento y en un seguimiento a largo plazo no va a tener ningún impacto en su condición cardiovascular. Hay algunos factores de riesgo que nos van a llevar o nos van a aumentar el riesgo de presentar cardiotoxicidad y la gran pregunta es si podemos hacer algo para prevenir esto. Y creo que la mejor estrategia que por ahí hoy tenemos de prevención es entender la naturaleza de este fenómeno porque la cardiotoxicidad la podemos pensar como un fenómeno dicotómico como un fenómeno más o menos un fenómeno binomial es decir, tiene o no tiene cardiotoxicidad así se pensaba hace unos años este fenómeno. O podemos entender esto como un continuo de riesgo y ahora vamos a ver un poquitito a qué hago referencia con esto. Esto es entender la cardiotoxicidad de forma dicotómica. Mujer de 62 años trataba hace 30 años por un sarcoma óseo con una dosis muy alta de antraciclinas no tuvo ningún tipo de control cardiovascular en estos 30 años. Nosotros la conocimos en la guardia del hospital en una edema aguda de pulmón la internamos, le hicimos una resonancia la fracción de inyección llegaba al 22% y se hizo un trasplante cardíaco ortotópico. Esta es una de las 11 pacientes que en los últimos 10 años trasplantamos en el hospital por esta causa por miocardiopatía secundaria antraciclinas es una serie que con Santiago de Cotto y con Milagro Freitas mandamos a publicación y fue aceptada. Es una serie pequeña pero mostró algunos datos interesantes fíjense esto el tiempo que transcurre entre que los pacientes reciben la quimioterapia la mediana de tiempo entre la quimioterapia y el trasplante cardíaco fue de 30 años en esta corte. 30 años no parece un fenómeno dicotómico más bien parece un fenómeno que tiene este curso un curso continuo donde el daño por quimioterapia y la llegada a la miocardiopatía muy avanzada una miocardiopatía con requerimiento por ejemplo de trasplante ocurre por ejemplo inicialmente con daño celular que lo podemos ver con las troponinas con una pérdida en las fibras longitudinales que lo podemos ver hoy con técnicas avanzadas de ecocardiografía como la caída del estrés longitudinal global la pérdida progresiva de la fracción de eyección finalmente los síntomas de insuficiencia cardíaca y la miocardiopatía avanzada si nosotros esperamos que los pacientes vengan con disnea con edemas o con clínicas de insuficiencia cardíaca probablemente hayamos perdido muchas oportunidades de detección de este fenómeno. Las últimas guías europeas presentadas en Barcelona hace muy poquitito hace un par de meses ya hablan de que no hablamos de cardiotoxicidad hay grados de cardiotoxicidad que puede ser leve que puede ser moderado que puede ser severa incluso podemos hablar de cardiotoxicidad cuando hay caída en el estrés longitudinal o caída o aumento de las troponinas es decir no solo la fracción de eyección marca cardiotoxicidad. El tercer y último punto que creo que es importante que tenemos que destacar es cómo vamos a estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Si nosotros en el consultorio de cardiología general tenemos una mujer de 32 años que no es dilipémica que no es hipertensa que no tiene antecedentes heredofamiliares que hace deportes que tiene los lípidos como nosotros queremos que los tenga creo que ninguno de nosotros dudaría que es una paciente de bajo riesgo cardiovascular. De hecho el riesgo es tan bajo que si nosotros queremos calcularle el score que los europeos dicen que tenemos que usar en la última guía de prevención ni siquiera podemos porque tiene menos de 40 años es decir no podemos ni siquiera estimar el riesgo cardiovascular tan bajo que creemos que es. Ahora si le preguntamos por qué viene la consulta y la chica nos dice no porque tengo un cáncer de mama que tiene receptores hormonales positivos que tiene receptores R2 positivos que la axila fue positiva y que me van a dar un tratamiento con epirrubicina trastuzumab y encima radioterapia torácica automáticamente el riesgo de esta chica aumenta muchísimo. Algunos autores incluso dicen que aumenta más que si fuera diabética que si fuera hipertensa o que si tuviera un poquitito de alto el colesterol para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Es decir tenemos que cambiar un poco la cabeza en la cardiología en general frente a pacientes que van a ser sometidos a este tipo de tratamiento tenemos que bajar el exceso de riesgo que implica este tipo de tratamientos antes durante y después de la quimioterapia eso es muy importante. Tenemos herramientas para valorar el riesgo previo a la quimioterapia esto es lo que hacemos en todos los pacientes que van a hacer o van a recibir este tipo de drogas y hoy las guías nos dicen claramente cómo tenemos que seguir a estos pacientes sea por antraciclinas sea por trastuzumab o sea por otro tipo de drogas hoy tenemos una guía mucho más clara ahora cuando vamos a ver la guía recién lo hablaba con el doctor Diego Sattel que va a dar la conferencia a continuación bueno más o menos todos hacíamos un poco lo mismo seguimiento periódico seguimiento cercano uso de biomarcadores y ecocardiografía y para terminar contarles un poco la experiencia que tuvimos nosotros desde que creamos el programa de cardiología llevamos en seguimiento 268 pacientes seguimiento prospectivo con una mediana de seguimiento de 1.3 años vimos una incidencia de carotoxicidad de 7% este es un trabajo que vamos a presentar el sábado en el congreso de cardiología en la mediana de tiempo para el desarrollo de carotoxicidad que nosotros vimos en esta corte fue de 8 meses el dato positivo es que en esos pacientes donde la fracción de eyección cayó abruptamente cuando los tratamos por lo menos parcialmente la fracción de eyección se recupera terminan con una fracción de eyección peor que aquellos que no tuvieron carotoxicidad pero también el dato positivo es que solo tuvimos que suspender precozmente la quimioterapia por este motivo en el 3% de la corte global dos mensajes me gustaría dejarles la carotoxicidad no es un fenómeno dicotómico eso está claro y la mejor estrategia que tenemos de prevenir esto es estratificar bien el riesgo y hacer un seguimiento cercano muchas gracias bueno muchas gracias Santiago bueno evidentemente el tratamiento médico en la insuficiencia cardíaca con las nuevas evidencias hoy está en boga y le pedimos con su análisis y su visión al doctor Arturo Cajide que nos conteste la pregunta si cambió algo el enfoque para el cardiólogo clínico hoy con la base de la nueva evidencia Arturo bueno gracias Rodolfo bueno la idea sería discutir un poquito algunas cuestiones de en qué estamos ahora en insuficiencia cardíaca supongamos que nosotros colocamos acá los valores de fracción de eyección y acá en las ordenadas el número de pacientes que tenemos para el 2015 yo planteaba esta situación hay dos poblaciones hay una población con fracción de eyección reducida de medio del 40% y una con fracción de eyección preservada de más del 50% y una diferencia entre estas dos poblaciones a todas luces esto no es así no puede ser porque no habría pacientes que tengan un intermedio de fracción de eyección no existiría eso claramente esto era un artilugio creado por los ensayos clínicos controlados de modo que lo más probable es que fuera un continuo de fracción de eyección en los pacientes cuando están definidos desde el punto de vista clínico y esto algunos estudios lo demostraron por ejemplo este es un estudio observacional que demuestra que en pacientes con insulencia cardíaca clínica existe un rango amplio y continuo no hay dos poblaciones hay una sola población de pacientes con insulencia cardíaca desde aquellos que tienen depresión muy importante de la fracción de eyección 10-15% a los que tienen una fracción de eyección supernormal es una única población y esto ha quedado en alguna medida consolidado a través de nuevos análisis por ejemplo en este momento se dice que hay un nivel intermedio de fracción de eyección entre 40 y el 50% y que este grupo poblacional debería ser más asimilado a la fracción de eyección reducida que a la de fracción de eyección preservada es decir nos estamos tirando o inclinando hacia la derecha en segundo lugar últimamente se ha incorporado un nuevo concepto que es la fracción de eyección mejorada que son los pacientes que tenían una depresión de la función ventricular y que después pasan a tener una función normal claramente nos estamos inclinando a incorporar y a considerar como única la población de pacientes con insulencia cardíaca si la analizamos desde la perspectiva de la fracción de eyección reducida preservada levemente reducida y mejorada parecen constituir todos una unidad esto es un gráfico complicado pero solamente fíjense hay tres grupos fracción de eyección de menos del 40 del 40 al 50 y más del 50% y estas son comorbilidades en la medida que el paciente tiene fracciones de eyección mayores los enfermos con insuficiencia cardíaca lo que vamos a tener es un incremento progresivo de las comorbilidades llámese edad anemia fibrilación auricular enfermedad pulmonar obstructiva hay solo dos condiciones que se dan más en los pacientes con fracción de eyección reducida que es la enfermedad coronaria pero todo lo otro todo lo que podamos decir comorbilidades se incrementa progresivamente en la medida que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada o dicho de otra forma que si sobre este gráfico volcamos esta condición fíjense que existe un incremento progresivo de las comorbilidades en la medida que la fracción de eyección es superior y hay un dato que es muy importante la mortalidad de los pacientes con fracción de eyección deprimida y con fracción de eyección preservada en esto que ahora ya sabemos que es un continuo es más o menos la misma pero hay una diferencia la mortalidad cardiovascular es 80% de la mortalidad total cuando la fracción de eyección está deprimida y la mortalidad cardiovascular es la mitad de todas las muertes cuando la fracción de eyección está conservada igual mortalidad pero dos componentes diferentes en el tipo de mortalidad muy bien y que sabemos nosotros del tratamiento hay datos evidencias firmes de que el bloqueo de la angiotensina los beta bloqueantes y la aldosterona son efectivos cuando la fracción de eyección es en menos del 40% segundo lugar en las dos últimas guías de la sociedad europea y de las americanas de cardiología dice que cuando el paciente tiene una fracción entre el 40% y 50% mínimamente reducida el tratamiento convencional podría ser administrado en ese grupo de enfermos o dicho de otra forma estamos extendiendo el bloqueo de la angiotensina los beta bloqueantes y el bloqueo de la aldosterona no solo a los deprimidos sino a aquellos que tienen una fracción de eyección intermedia o levemente reducida como se dice ahora es decir ya tenemos todo hasta el 50% de los enfermos con este tipo de tratamiento ¿qué sabemos con más del 50%? que en el análisis observacional por diferentes razones no hay diferencias entre menos de 40 40, 50 y más de 50 estos son datos observacionales datos del mundo real de la práctica que nosotros también reproducimos en nuestro medio y que ustedes seguramente también lo hacen fíjense que no hay diferencias prácticamente el bloqueo renina angiotensina el bloqueo de la aldosterona y los beta bloqueantes tienen una alta prevalencia en la indicación médica en el mundo real ¿y esto a dónde nos lleva? a este otro gráfico donde hay un continuo del efecto del bloqueo de la aldosterona de los AT2 de los ARNI y del bloqueo de la aldosterona donde prácticamente existe un continuo en cuanto al tratamiento y al beneficio del tratamiento que pierde significación en valores muy altos porque hay pocos pacientes y porque hay comorbilidades los cuales hacen que actuar sobre una parte menor del riesgo cardiovascular como ya habíamos dicho antes que no es más del 50% o dicho de otra forma que ahora estamos extendiendo en la parte verde por datos clínicos muy relevantes que son los ensayos clínicos en el nivel intermedio porque las sociedades americanas y europeas nos dicen traten hasta el 50% con este esquema y en el mundo real porque nosotros los estamos tratando aún sin evidencia porque los enfermos son coronarios son hipertensos y tienen hiperbolemia muy bien y que sabemos ahora algo más lo que sabemos es que los inhibidores SGLT2 muy conocidos últimamente son efectivos sobre la muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca cualquiera sea el valor de fracción de eyección desde extremadamente bajos del 30% extremadamente conservados entre comillas en el 70% o 80% de fracción de eyección en todo el rango son efectivos y también son efectivos en cuanto a la prevención de la muerte de cualquier causa tanto en los estudios con función preservada como con presión deprimida esto es un metanálisis que acaba de aparecer y que demuestra que son efectivos en todo el rango de insuficiencia cardíaca es notable pero esto ya es evidencia del mejor nivel porque son ensayos controlados multicéntricos y del número elevado de pacientes o dicho de otra forma que ahora los SGLT2 ya con un nivel de evidencia A y con una recomendación muy firme engloban el espectro total de insuficiencia cardíaca de entre los valores extremadamente reducidos hasta los valores extremadamente entre comillas conservados todo o dicho de otra forma casi tenemos una continuidad del tratamiento bloqueo renina angiotensina beta bloqueantes bloqueo de la aglosterora y este nuevo tipo de drogas SGLT2 inhibidores también actúan en el rango completo de fracción de eyección en la práctica en la práctica podemos hacer dos cosas si la fracción de eyección está deprimida podemos dar las cuatro drogas como recomiendan muchas de las sociedades o por el contrario podemos dar de entrada tres drogas y dejar perdón y dejar para un segundo nivel el bloqueo de la losterona con el espironolactona dos niveles tres drogas y dejo para un segundo escalón el bloqueo con espironolactona y con fracción de eyección preservada más del 50% bueno ahí sí SGLT2 inhibidores son una indicación ya precisa y el bloqueo renina angiotensina los beta bloqueantes hay que manejarse con un poquito más de cuidado porque el mecanismo de compensación cuando la función ventricular está conservada muchas veces es la frecuencia cardíaca hay un interrogante con respecto a los beta bloqueantes pero con respecto al bloqueo de la losterona y con respecto al renina angiotensina es evidente que actúan en todo el rango sin ninguna duda y los SGLT2 como ya dijimos y este es la conferencia que mañana vamos a tener en el Congreso Argentino de Cardiología del profesor John Murray que él tuvo mucho que ver en todos los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca fíjense lo que dice él el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca la fracción de eyección todavía relevante esto lo va a comentar mañana porque ya lo conozco porque lo grabamos y mañana va a ser presentada en la mesa de insuficiencia cardíaca es decir la propuesta presentada en el 2015 quedó bastante consolidada muchas gracias bueno muchas gracias Arturo vamos a la próxima charla otra de las de los cardiólogos estamos participando dentro de los grupos clínicos cada vez más y una de las subespecialidades que más también ha incrementado nuestro servicio es tener un grupo de amiloidosis cardíaca donde los cardiólogos tienen una participación muy activa y el doctor Diego Pérez del Nace participó efectivamente de eso y lo vamos a decir a Diego cuál es la estrategia diagnóstica en esta patología gracias Diego gracias Rodolfo bueno nosotros trabajamos en un grupo multidisciplinario en el hospital donde tenemos esto a ver hematólogos clínicos cardiólogos digamos gastroenterólogos los neurólogos que participan en como es en el diagnóstico y manejo de estos pacientes que cada vez son más frecuentes esto avanza sí el negro el negro el negro a ver avanzala ahí está otra más bien 37 proteínas producen amiloidosis por suerte para nosotros dos son las principales una es la L amiloidosis que viene por una discracia una digamos producción de los plasmositos de manera clonal de cadenas livianes libres y esto se deposita en los diferentes tejidos corazón riñón y la otra la la transiretina que es una proteína que se sintetiza en el hígado función de transporte de la hormona tiroidea que es un tetrámero que se divide en dímeros que se divide en monómeros y después esas se forman fibrisas que se depositan en los diferentes tejidos sobre todo corazón y el sistema nervioso y estas son las dos amiloidosis que vamos a enfrentar y que tenemos que diagnosticar y nosotros vamos a pasar por tres instancias sospecha diagnóstico y tratamiento diagnóstico lo dejamos de lado vamos a quedar cuándo sospechar y cómo y cómo hacer el diagnóstico este es el algoritmo de la sociedad europea miren lo simple que es miren lo simple que es el algoritmo pedimos dos cosas cadenas livianas libres un proteinograma con inmunofijación y un centellograma nada más para hacer diagnóstico y de acuerdo a los resultados hacemos diagnóstico y quizás complementamos con una biopsia o algún estudio adicional miren lo simple que es demasiado simple tendríamos que tener una mente muy matemática para poder entenderlo entonces ¿qué hacemos? necesitamos algoritmos los médicos para que nos ayuden a interpretar y a poner en práctica eso tan simple que dice la sociedad europea de cardiología entonces primero la sospecha ¿cuándo sospechamos que el paciente puede tener amiloidosis? miren esta paciente 71 años tiene disnea dislipémica hipotiroidismo le hacemos preguntas específicas cirugía de túnel carpeano dificultad para hablar macroglosia eso es muy característico de la amiloidosis AL no vamos a hablar con el red flags pero piensen en los pacientes pacientes que eran hipertensos que normalizan la presión arterial diagnóstico miocardiopatía hipertrófica en la edad avanzada eso puede ser una amiloidosis un paciente que tiene neuropatía hiperiférica insuficiencia cardíaca síndrome nefrótico insuficiencia cardíaca pensar en AL un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con túnel carpeano pensar en una TTR sobre todo si es varón estenosis de bajo flujo bajo gradiente estas son las alarmas que nos tiene que hacer pensar sospecho que hay amiloidosis y también vemos un electro que tiene microvoltaje un eco con mucha hipertrofia no cierra si tiene hipertrofia tiene que tener voltajes elevados entonces esto nos tiene que alertar sospechar le pedimos un eco con estren vemos el signo de la bandera de Japón donde está preservado el strain a nivel de los segmentos apicales esto es sospecha tenemos la sospecha de que el paciente tiene amiloidosis y una vez que tenemos la sospecha vamos a actuar sobre el diagnóstico y cómo vamos a trabajar sobre el diagnóstico bueno pedimos las dos cosas que dice la sociedad europea de cardiología centellograma óseo con pirofofato y las cadenas livianas libres y el proteinograma con inmunofijación según estos resultados fíjense esta es la paciente que les estoy mostrando una paciente que tenía ese microvoltaje que tenía hipertrofia le pedimos el proteinograma una banda monoclonal cadenas livianas libres tipo lambda y acá es muy importante tener un hematólogo porque esto nosotros no lo vamos a poder interpretar bien entonces equipo multidisciplinario para el manejo de estos pacientes sobre todo si los resultados son anormales y porque hay que descartar a L por esto este paciente fe de 56 en junio y en octubre de 31 este paciente avanzó poderosamente porque la L avanza muy rápido entonces es muy importante a este paciente le hicimos trasplante cardíaco trasplante renal y se hizo el tratamiento de la amiloidosis a L y hoy está vivo el paciente pero esta la L es la amiloidosis que le tenemos miedo porque es muy agresiva y avanza muy rápidamente y la expectativa de vida es 6 meses ¿qué tenemos que ver en el centellograma óseo? en un centellograma óseo el corazón no se ve eso es lo normal solamente se ve en la amiloidosis de transtiretina en la amiloidosis de AL tampoco se ve entonces en el centellograma nos va a servir para hacer diagnóstico de amiloidosis de transtiretina la captación la medimos en la guía de Perugini captación 0 cuando no capta el corazón es lo normal o una L captación 1 que puede ser una L cuando se capta un poquitito el corazón igual que el hueso grado 2 y más el corazón que el hueso grado 3 muy simple muy simple y muy útil fíjense en nuestra paciente que les estoy mostrando capta el corazón se ve el corazón no se ve no se ve pero tiene sospecha de amiloidosis y tiene cadenas livianas libres entonces lo que estoy haciendo es diagnóstico de una amiloidosis A.L y como es un diagnóstico de amiloidosis A.L ¿qué me dice la guía que necesito biopsia para diagnosticar amiloidosis A.L? hicimos la biopsia y tenía rojo congo positivo en grasa abdominal y en la médula ósea hicimos diagnósticos de A.L hay una amiloidosis en la transtiretina que podemos evitar la biopsia que no es necesario la biopsia y es cuando el centellograma diapositivo les voy a mostrar un caso en donde ven una mujer de 79 años que también había tenido miren esto esto se diagnosticó el año pasado en 1998 cirugía del túnel carpiano esto es una amiloidosis mutada 79 años mujer y fíjense que bueno que tenemos un electrocardiograma con microvoltaje mucha hipertrofia en el eco tenemos tenemos ahí un strain con preservación apical miren el perugini 3 como capta el centellograma miren como capta el centellograma y una resonancia que confirma los hallazgos así que para concluir para concluir la sospecha la vamos a elaborar en base a la clínica lo que le está pasando al paciente lo que nos cuenta el paciente una estenosis aórtica de bajo flujo bajo gradiente cirugía del túnel carpeano canal medular estrecho esas cosas nos van a alertar un electro que no cierra con el eco eso nos alerta sospecha cuando yo ya sospecho no puedo ir para atrás tengo que ir al diagnóstico y el diagnóstico son dos cosas que voy a pedir voy a pedir centellograma con pirofofato o MDP o alguna otra o DPD un centellograma óseo para ver amiloidosis y cadenas livianas libres y proteinograma con inmunofijación esas dos estrategias voy a alargar y las voy a tener que interpretar de acuerdo a un algoritmo y ese algoritmo para poder interpretarlo bien voy a tener que tener hematólogos clínicos que me ayuden a interpretar los resultados que vamos obteniendo y cómo manejar ese algoritmo y una vez que hice el diagnóstico voy a poder hablar de tratamiento gracias muchas gracias Diego bueno vamos a seguir ya con otro tema la insuficiencia cardíaca avanzada y la asistencia circulatoria le vamos a pedir al doctor José Chas del servicio de cirugía cardiovascular del hospital italiano que se hable un poco de la realidad de la asistencia a la Argentina gracias José buen día bueno vamos a empezar hablando de la asistencia en este caso nos toca hablar de un tipo de asistencia que es el ECMO ¿sí? listo José lo vamos a invitar nuevamente haría algún problema con la presentación pero bueno vamos a invitar entonces al doctor Diego Sáenz el doctor Diego Sáenz es el jefe de cardiooncología de la Cleveland Clinic de Florida y miembro del American Council of Cardiology Diego muchas gracias por participar y nos va a hablar de las nuevas fronteras en la cardiooncología gracias ¿tenés el...? ¿funciona? ¿cuál es el de medio? con el de medio ok hola buenos días buenos días buenos días mi nombre es Diego Sadler muchas gracias por la invitación un gusto estar acá en mi primera vida fui residente del hospital italiano así que es muy lindo volver a encontrar caras de mucha gente conocida y muchos amigos bueno vamos a tratar de hablar un poquito de alguna de las nuevas fronteras en cardiooncología quería primero hablar un poquito de inmunoterapia la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer es realmente una relativamente nueva modalidad que ha totalmente revolucionado el tratamiento del cáncer con tanto en tumores sólidos como en tumores hematológicas con un aumento dramático de la sobrevida cáncer metastático estadio 4 que antes se morían hoy particularmente gente con receptores PD1 y PDL1 pueden tener sobrevidas muy prolongadas por lo tanto es importante que estemos familiarizados con este concepto y como el tratamiento con estas drogas inmuno checkpoint inhibidores inhibidores del checkpoint tienen el potencial de muchos eventos cardiovasculares como cardiólogos vamos a estar viendo cada vez más los checkpoints inhibidores son anticuerpos que bloquean los reguladores negativos de los receptores en la célula cancerosa inhiben el inhibidor abren las compuertas y permiten una entrada masiva de linfocitos T que atacan a la célula cancerosa destruyéndola por eso son tan efectivos lamentablemente no es totalmente selectivo esta respuesta inmune que ataca a la célula cancerosa también puede atacar células no cancerosas y muchos sistemas entre ellos el sistema cardiovascular estos son los receptores más comunes PD1, PDL1 y CTLA4 y abajo son actualmente hay 8 drogas aprobadas por la FDA que se utilizan en práctica clínica solas o en combinación la cardiotoxicidad está dada más que nada a nivel miocárdico lo más conocido estudiado y por el evento dramático de la presentación aguda es la miocarditis por checkpoint inhibidor por inmunoterapia también se puede presentar con otras formas de miocardiopatía hasta con subo etcétera todo tipo de arritmias taquiobradiarritmias trastornos de la conducción vasculitis con infiltrados linfocitarios y también enfermedad pericárdica del database de la Organización Mundial de la Salud el registro inicial es de una mortalidad del 50% en estas miocarditis y hasta el 21% con enfermedad pericárdica entonces si bien la incidencia es relativamente baja alrededor de 1 a 1.4% en la mayoría de las series de miocarditis por checkpoint inhibitors dada la alta prevalencia dando el uso de esto en Estados Unidos ya hay varios millones de pacientes tratados con esta modalidad entonces como cardiólogos vamos a ver 20-30 mil casos por año entonces es muy importante que conozcamos dado que si bien la incidencia es baja la morbid mortalidad es altísima el método de diagnóstico bueno utilizando todas las herramientas clásicas de medicina cardiovascular con examen físico de cocardiografía bidimensional tridimensional uso de strain uso de biomarcadores biopsia endomiocárdica uso de resonancia magnética cardíaca y también el diagnóstico definitivo por biopsia endomiocárdica ahora el 94% de los pacientes en las series iniciales tienen troponina positiva altamente sensitiva siempre hay que pedirla frente a la sospecha dos tercios de los pacientes tienen electroanormal y elevación del factor beta natrioléctrico pero el 50% de estos pacientes tienen fracción de eyección normal por lo tanto alguien con miocarditis por checkpoints sospechada con fracción de eyección normal de ningún modo excluye este diagnóstico esto es un estudio de la doctora Hansu en Stanford donde hicieron un screening prospectivo de más de 200 pacientes en forma consecutiva midiendo troponinas antes del comienzo del tratamiento y después de cada ciclo el 12% de los pacientes fueron troponinas positivos sin embargo y en concordancia con la serie previas solamente el 1.4% tenía miocarditis y el resto tenía muchos eventos coronarios agudos y otras causas de elevación de miocarditis altamente sensitiva pero no muy específica el electro se manifiesta principalmente con una prolongación del QRS la resonancia magnética cardíaca es muy útil pero si utilizamos solamente LG VI o real se tardió la sensibilidad del 55-60% después progresivamente se fueron agregando otros parámetros de tiempo de prolongación de tiempo de relajación de T1 y T2 y actualmente es la presencia de estos tres diagnósticos con los criterios de Lake Lewis modificados que se hacen diagnósticos el strain miocárdico muy utilizado como pueden ver en la base de este slide pacientes con presencia de strain muy reducido de menos de 13% si tienen fracción de sección disminuida o menos del 16% con fracción de sección preservada están asociados a un dramático aumento de la mortalidad de estos pacientes y eventos cardiovasculares mayores el diagnóstico definitivo es por biopsi endomiocárdica presentando un infiltrado linfocítico más destrucción celular muy similar a lo que se ve en general en pacientes post-rechazo de trasplante cardíaco los algoritmos utilizados hasta ahora pre-guías de la Sociedad Europea de Cardiología muestran que en pacientes estables después de utilización de todos estos métodos no invasivos se procede con resonancia magnética si los Lake Lewis criteria están presentes el diagnóstico está hecho si la sospecha clínica sigue se va biopsi endomiocárdico el paciente inestable con instabilidad hemodinámica o eléctrica va directamente a cateterismo más biopsi endomiocárdica las definiciones bueno esta es la definición que usamos hasta hace unos dos años con miocarditis definitiva probable o posible basado en el número de criterios diagnósticos esto evolucionó a la definición actual que fue publicada en diciembre del 2021 en el European Heart Journal por el grupo de ICOS que es la Asociación Internacional de Cardio-Oncología con dos vías o dos pathways uno diagnóstico definitivo cuando la patología es positiva basado en Dallas Criteria y el segundo es un pathway clínico basado en elevación de troponina más un criterio mayor o dos menores siendo el criterio mayor la resonancia magnética como dijimos con los Lake Lewis Criteria con T1 y T2 prolongado el tiempo de relajación o dos criterios menores que puede ser síntomas cardiovasculares nuevas arritmias disminución de la función ventricular por imágenes otros efectos inmunes asociados resonancia magnética sospechosa pero no diagnóstica y biopsia sospechosa pero no diagnóstica dos de estos criterios menores más troponina las guidelines confirmaron y utilizan esta misma definición de ICOS y también agregaron lo que es miocarditis fulminante no fulminante y refractaria esteroides y se define con recuperación completa o incompleta cuando ocurren el 80% 75% después de dos ciclos en cada tres semanas o sea en las primeras seis semanas el 80% en los primeros 90 días en general nunca se presenta en forma aislada además de miocarditis estos pacientes esto es una serie de memorias que no quiero en New York siempre presentan uno o dos fenómenos más autoinmunes en general miocitis y miastenia grave es una tríada bastante clásica que la vemos relativamente frecuente en esta situación infrecuente con respecto al tratamiento altas dosis de esteroides que se da un gramo de metilprednisolana intravenosa tres a cinco días después es el taper aprednisolal 40 a 60 miligramos que seguimos con los niveles de troponina este estudio de Lily Zhang en Montefiore mostró que pacientes con altos tratados con altas dosis de esteroides tenían una muy buena sobrevida mientras que aquellos con dosis bajas tenían un pronóstico mucho más guardado similarmente el timing es muy importante aquellos que se presentan con con tratamiento dentro de las primeras 24 horas tienen mucho mejor pronóstico que aquellos con tratamiento tardío por lo tanto hay que dar mucho y hay que dar temprano otras drogas que se utilizan el mycofilenato o celsep que también se utiliza como inmunosupresión post trasplante es muy comúnmente usado aquellos que no responden rápido a los esteroides y abatacep que es un agonista de la CTLA-4 ha mostrado resultados muy promisorios para los reflectores de esteroides y quizás como alternativa ahora hay un clínico que lidera Tom Neill en el Mass General con 50 centros en Estados Unidos que está comenzando a recultar pacientes más allá de la miocarditis que es el gran problema agudo que vemos en estos pacientes tenemos todo las consecuencias de largo plazo del tratamiento con inmunoterapia como la aterosclerosis es un modelo de activación inmune el rol de la inflamación inmunomodulación enfermedad cardiovascular está bastante bien establecida hay células inmunes como macrófagos linfocitos T como parte de la ateroma y hay estudios como saben como el Cantos Trial donde tratamientos antiinflamatorios han resultado en disminución de eventos cardiovasculares basado en esta hipótesis el grupo del MGH tiene una serie retrospectiva muy grande de más de 2.000 pacientes con cáncer tratados con inmunoterapia comparados con pacientes similares con cáncer que no reciben inmunoterapia seguimiento seguimiento de 3 años como pueden ver el número de eventos cardiovasculares incluyendo infarto de miocardio revascularización coronaria y accidente subvascular era significativamente más alto en aquellos que habían recibido inmunoterapia similarmente cuando los pacientes fueron utilizados como sus propios controles en este contexto o sea en azul es antes y en rojo después vemos que hay un salto importante de incidencia de eventos cardiovasculares en estos pacientes después del uso de inmunoterapia quería brevemente mencionar que es el CAR-T-CEL otro tipo de inmunoterapia que se está utilizando más estos son activar los propios linfocitos de los pacientes con ingeniería genética re-injectarlos al paciente y que estos ataquen a los cánceres esto sea como tratamiento segundo tercera o cuarta línea en cánceres hematológicos especialmente en linfomas leucemias y mielomas que han fallado tratamientos no tienen otra alternativa esto es lo que se hace se saca la sangre se centrifuga ingeniería genética se los modifica se los prepara para atacar antígenos de interés en la superficie de la célula cancerosa y después se los reinfunde después de hacer quimioterapia previa etcétera etcétera pero esto tiene significados cardiovasculares muy importantes porque hasta el 50% de los pacientes liberan hacen como complicación frecuente este síndrome de liberación de citoquinas que resulta con hipotensión fallo respiratorio fallo cardíaco a veces shock cardiogénico mediado por la interleuquina 6 acá vemos los grados de grado 1 a 5 que tienen estos pacientes a partir de grado 2 se los trata con que se los trata con tociluzumab que es un inhibidor específico de la interleuquina 6 y esteroides de altas dosis todos son troponinas positivos y en esta serie de Dana-Farber vemos que estos pacientes tienen una caída dramática de la fracción de eyección el 10% que desarrolla cardiomepatía post tratamiento media de 58% a 37% en 12 días evento super agudo y solamente el 50% recupera su función ventricular post tratamiento también el uso de tociluzumab en estos pacientes disminuye dramáticamente la toxicidad de estos pacientes así que bueno no hay tiempo para el chip simplemente para terminar un minuto quería decir que como hablamos de nuevas fronteras en cardio-oncología no hay modo de crecer esta especialidad relativamente joven sin colaboraciones entonces el modo ideal es trabajar con equipos formando centros de cardio-oncología como ha hecho tan brillantemente el doctor Santiago Castillo en el italiano y muchos otros centros también en Buenos Aires formando un centro con todos los componentes en su mismo hospital luego como es una especialidad relativamente chica colaborar con otros centros nosotros hicimos en el estado de la Florida con el American College of Cardiology teniendo la colaboración entre oncólogos y cardiólogos viendo cuáles son los déficits avanzando a colaboraciones nacionales e internacionales y ahora lo que estamos trabajando es en el GICOR el primer registro global de cardio-oncología en el cual vamos a ver en forma prospectiva variables clínicas imágenes biomarcadores y determinantes socioeconómicos de la salud en todo el mundo tenemos participación preliminar comprometida de 124 hospitales en 22 países vamos a tener tres pilares cáncer de mama hematológicos y también de estos checkpoint inhibitors estos son los países que participan estamos comenzando con la fase piloto con fenotipo y muchas variables clínicas y de laboratorio con los pacientes y estos son los centros que han comenzado con la fase piloto en Estados Unidos que ya comenzamos reclutando pacientes tenemos 22 centros por ahora que están yendo por la parte regulatoria y en la primer semestre del 2023 vamos a empezar con la fase global en la cual 10 a 12 hospitales de Argentina van a participar muchas gracias por su atención bueno ahora sí vamos a la última disertación el doctor José Chas José bueno muy bien buen día vamos a hablar como anunció el doctor Pizarro sobre un tipo de asistencia lo que nosotros vamos a hablar es sobre el ECMO el ECMO es justamente un sistema de soporte vital avanzado nosotros vamos a comentar nuestra experiencia sobre un tipo de modalidad en la aplicación de este sistema que es el ECMO de traslado o ECMO de transporte móvil o MOELECMO que es entonces lo que decíamos el ECMO es eso digamos sus siglas significan oxigenación por membrana extracorpórea esa es la característica digamos de este tipo de asistencia vulgarmente conocida como máquina corazón pulmón entonces justamente se utiliza para la asistencia de pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia pulmonar y o respiratoria o ambas el circuito es básico o no es tan complicado es una centrífuga la cual se encarga de generar la presión negativa para generar la circulación extracorpórea un oxigenador que es el que tienen a su mano derecha ese azul cuadrado que es una membrana donde hace el intercambio gaseoso y una consola digamos para generar y manejar los cambios del circuito en el medio vemos un sistema dispositivo para la forma digamos escueta o sencilla para transporte todo esto conectado a través de las cánulas sobre mano derecha que son las que van en el paciente y las tubuladuras que son las que conectan justamente con la maquinaria o dispositivo todas ellas recubiertas para evitar la trombosis pero sin embargo eso no implica que el paciente en este tipo de terapias no tenga que estar anticoagulado este es todo el circuito completo que hemos visto por fuera justamente hay que transportar todo esto donde tenemos una consola un regulador de temperatura el oxígeno todo esto es eléctrico son todas las cosas que tengo que tener en cuenta al momento del traslado todo esto sumado a un paciente crítico que tiene bombas de infusión eventualmente sistemas complementarios de asistencia como puede ser un balón de contrapulsación y demás cosas que nos van a hacer más engorroso el traslado entonces básicamente vamos a asistir a los pacientes pueden ser en forma venovenosa o el ecmo arteriovenoso venovenoso cuando estamos haciendo una asistencia principalmente respiratoria donde tenemos las cánulas a nivel venoso puede ser jugular y femoral o puede ser a través de una cánula simplemente a través de una sola cánula a nivel jugular la cual permite como si fuera un catéter de hemodiálisis a través de dos lúmenes generar la entrada y salida de sangre a nivel arterial tenemos cánulas colocadas a nivel del circuito venoso y devolvemos también la sangre oxigenada al circuito arterial la cual puede ser en forma periférica o central entonces estas serían las indicaciones digamos justamente de este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca respiratoria o ambas el objetivo es asistir al paciente para lograr una estabilización y un tratamiento definitivo todo esto es necesario hacerlo en forma efectiva y segura para eso vamos a necesitar profesionales entrenados con todo un equipo multidisciplinario la tecnología adecuada los recursos y una logística y coordinación apropiada como comienza todo desde una llamada que nos presenta el paciente y se toma una primer decisión si este paciente que está en falla multiorgánica o cardíaca o respiratoria realmente necesita el ECMO si es posible de este tipo de asistencia si no es seguirá con otro tipo de manejo y si lo es bueno el equipo decidirá si ese paciente puede ser trasladado a la institución así uno en forma convencional se evita mayores problemas o si porque no es está muy inestable y necesita ser canulado en el sitio y trasladado con toda la parafernalia del circuito entonces fue así como el equipo se fue entrenando a trabajar en lugares estrechos los enfermeros especializados en intensivismo los técnicos de perfusión los cirujanos e instrumentadoras para canular al paciente los terapistas para estabilizar al paciente en todo tiempo para el traslado y para afrontar lo menos exigente ni traumático que es el traslado propiamente dicho en el medio adecuado ya habíamos comenzado nuestra experiencia y estaba todo más o menos encaminado hasta que el COVID nos pone otra prueba más entonces tuvimos que aprender a operar y a trabajar como buzos bajo el agua lo cual dificultaba un poquito más todo el tema del traslado y la asistencia acá tenemos como las imágenes hablan más que las palabras tenemos un video a ver si corre no corre para variar bueno volvemos no toco nada la anterior y en el medio está el video la que sigue esto es lo que implica toda la movilización el traslado y la preparación desde la salida del hospital y Música Música Lo importante a rescatar es, digamos, toda la movilización, digamos, todo lo que implica el traslado, no solo es la colocación del dispositivo, sino todo el acompañamiento pre y post hasta que el paciente llegue al hospital. Música Y si bien el COVID nos había ofrecido un desafío, las necesidades siguieron avanzando y ahora no solo teníamos que operar bajo el agua, sino que ahora también tenemos que aprender a volar y volver nuevamente a desempeñarnos en lugares incómodos y estrechos, como puede ser un avión y trasladar a un paciente y monitorizarlo en pleno vuelo. Nuevamente unas imágenes. Lo difícil de esto era, digamos, justamente los preparativos y es lo importante la logística, digamos. Llevar todo el material porque uno está como jugando de visitante. Entonces no puede faltar nada y estar previstos para cualquier intercurrencia o eventualidad de urgencia en un lugar donde no sabemos si vamos a tener los medios necesarios. Por eso hay que estar muy atentos, hacer todos los chequeos del material necesario, las reservas de oxígeno, el traslado. Salimos del hospital, realizamos un vuelo para llegar a destino, encargarnos de llevar estos materiales portátiles, un nuevo traslado en forma terrestre hasta el destino y el hospital donde nos encargaremos del paciente, realizar la cirugía, digamos, generalmente es en terapia intensiva, y nuevamente colocar el dispositivo de asistencia. Aquí vemos como en las dos cánulas se ve la sangre oxigenada y la no oxigenada, el dispositivo portátil, la consola digital de monitoreo y el monitoreo humano, digamos, justamente para después realizar el traslado de vuelta. Todas las bombas de infusión, digamos, que también hay que trasladar con el paciente, como decíamos, son pacientes críticos, digamos, no es solo un dispositivo de ECMO, sino todo el resto de la medicación y requerimientos que necesitan para el traslado. Lo que implica la movilización, el traslado nuevamente en un medio, como puede ser una ambulancia, con todos los controles necesarios, pasar a otro ambiente chico, como es el avión, para nuevamente, luego de un viaje monitorizando, volver nuevamente a descender para encarar el último viaje hacia el hospital. Como ven, estos son operativos que comienzan de día y normalmente pueden llegar a terminar 12 horas después y terminar recién al final del día. El traslado con todos los instrumentos necesarios para lograr este tipo de resultados. Pacientes recuperados, trasladados y en recuperación. Todo gracias al accionar de todo un equipo, no es solo, digamos, sino que es los cardiólogos, los intensivistas, los cirujanos, todos para estar a cargo de un buen resultado antes y después. Entonces, podemos decir que esto no es un esfuerzo unitario o individual, sino que es un programa, digamos, que es una unidad contemplada, donde hay un equipo formado interdisciplinario, que ya tiene experiencia desde el 20-16, realizando traslados, como veímos, por distintos medios, realizando viajes de corta, mediana y larga distancia, a provincias, digamos, como Entre Ríos, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, y comprendiendo y abarcando distintas etiologías, desde politraumatismos, insuficiencias cardíacas o insuficiencias respiratorias. Entonces, esta unidad, podemos decir, que permite que el ECMO llegue a otras unidades u otros lugares del país donde no cuentan con estas ventajas y permitir que pacientes, digamos, que necesitan complementar su tratamiento lleguen a centros de mayor complejidad como el nuestro para completar mediante un trasplante cardíaco o cualquier otra recuperación más especializada. Siempre y cuando y teniendo en cuenta la efectividad y la seguridad del equipo y del paciente. Entonces, finalmente, podemos decir que el ECMO y el ECMO de traslado es una realidad, pese a las limitaciones de Argentina, en el hospital italiano, es una realidad que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo en equipo. Gracias. Gracias, José. Buenos días a todos. Yo soy Badín Kotowicz, el jefe de cirugía cardiovascular. Y es muy emotivo para nosotros la presentación de José porque este equipo que se armó desde el año 2016, que tuvo su auge durante la pandemia cuando todo el mundo estaba encerrado, todo este equipo que le presentó José salió a enfrentar al COVID, hizo procedimiento en todo el país, no hubo una sola objeción del equipo, se salvaron muchas vidas, otras no, quizás se podrían haber salvado más, el hospital tiene 7 equipos de esto para mantener oxigenados a las personas, es un gran esfuerzo hospitalario que le agradecemos a la dirección, al departamento de cirugía, y está conformado, como bien dijo José, él lidera ese equipo, noches enteras donde van a otro lugar, mantienen el paciente porque el paciente se pone en ECMO, no se traslada en forma inmediata, sino se lo estabiliza y se lo traslada al hospital, esfuerzo de técnicos, técnicos que van y están todo el día cambiados en un avión con el paciente con COVID, sin vacunarse, con el cirujano, con la enfermera, con el terapista, con el cardiólogo, y eso fue un hito en la Argentina y que nos puso como líderes en este tipo de asistencia en toda Latinoamérica. Así que no queda corto decir los valientes, que mientras todos estábamos en casa, tranquilos, había gente que nos necesitaba, ellos salieron y rescataron a esos pacientes y se les pudo salvar la vida. Así que yo les pido un gran aplauso para este equipo. José, muchas felicidades. Bueno, vamos a tener creo que 5 minutos, invitamos a los disertantes a que se sienten acá al frente, vamos a discutir con el público y vamos a hacer preguntas y respuestas. Así que Diego, Diego, Arturo, César, José, allá está, José. Vamos a tener un... si el público quiere preguntar, que yo voy a abrir primero para ustedes, se paran y les van a acercar un micrófono. Así que si hay alguna pregunta, escucharon mucho, escucharon, la verdad, un temario bastante, bastante global. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los disertantes. Sí, el doctor, acá aparece doctor, así lo identifican, acá le pasan el micrófono. Bueno, buenos días, ¿se escucha? A ver. Hola, hola. Ahí se escucha. Bueno, la pregunta es para el doctor Cajide, que habló de los tratamientos para la insuficiencia cardíaca y el valor que le da o el lugar que le daría a los inhibidores de la neprilicina. ¿Los inhibidores de la enzima convertidora? Neprilicina. Neprilicina, neprilicina. Ah, neprilicina. O sea, los ARNI. Exacto. Sí, es una intervención muy efectiva, es una opción terapéutica realmente de primer orden. De cualquier forma, uno se debería preguntar cuál es la razón por la cual no se ha diseminado su uso. Si ustedes analizan, por ejemplo, todos los estudios con SGLT2 inhibidores, la tasa de uso de estas drogas no fue más del 10%. Y en el mundo sigue siendo relativamente baja. Y hay dos situaciones. La primera es que se trate de una cuestión de costos, la razón por la cual no se han reemplazado en el alapril por este tipo de fármacos. Y la segunda es que probablemente tenga un efecto hipotenesor un poquito mayor este tipo de intervenciones con respecto a los inhibidores de la enzima convertidora. Los estudios que se han ensayado con este tipo de fármacos tenían una cosa que se llama RANING, y es que estaban solamente incorporados aquellos pacientes capaces de tolerar una dosis de inhibidores, y si no lo toleraban, lo sacaban, y después les daban una dosis de este tipo de drogas, si no lo toleraban, lo sacaban, y los que quedaron, que fue solamente el 80% de la población, se incorporaron. Es decir, una población un poquito más seleccionada. De manera que puede haber alguna dificultad de que si el paciente no está en un rango de presión asocial adecuado, puede haber un grado de hipotensión. Por eso yo diría que son muy buenas drogas, ustedes lo pueden usar, pero que si están usando bloqueo clásico de renina angiotensina, no están subtratando a sus pacientes. Muchas gracias. Sí, el doctor, por favor. Ahí está, doctor. Hola. Sí, para el doctor Belciti, yo conociendo un poco la discordancia que existe, o la inexactitud que tiene la evaluación clínica de la descongestión, y teniendo en cuenta que hay muchos pacientes que clínicamente están bien, pero aún permanecen con signos de congestión, la pregunta es si desde el punto de vista práctico, ustedes en el hospital, por ejemplo, a un paciente que clínicamente está estable, pero que todavía tiene criterios de vena cava o de cometas pulmonares, o sea, si lo que hacen es continuar balance negativo y no darlo de alta hasta que tiene estos parámetros ecográficos, por así decirlo, normalizados, o no. ¿Cuál sería el manejo práctico? Si la pregunta es cuándo le damos de alta, en realidad existen circunstancias médicas y no médicas, a veces hay premura en tener que dar alta al paciente por distintas prisiones, digamos. Creo que uno puede manejarse seguro con esa combinación de criterios clínicos y algún criterio de laboratorio, y yo creo que un paciente que ha llegado con mucha congestión pulmonar, asegurarse que esté un neico en reposo, que tenga buena saturación, que haya llegado a lo que se estima su peso seco y haber bajado el nivel de BNP, uno lo puede dar de alta con seguridad. Esos son todos parámetros que han demostrado que la posibilidad de eventos a corto plazo no son altos. Y vuelvo a decir, no es la única condición para que el paciente no se reinterne y que se vaya descongestionado. Eso hay que acompañarlo con un programa de seguimiento próximo del paciente. Yo te diría, ¿cuál es la principal causa que se reinternen? Que no tienen una atención próxima luego del alta. Esa atención puede ser inicialmente por vía telefónica, pero va a necesitar una consulta presencial en poco tiempo. Yo creo que el dato fundamental es tener un sistema organizado que al paciente se lo vean en un tiempo 15 días, 10 días. Eso creo que es lo más importante. Bueno, gracias César. No sé si hay otra pregunta del público. Sí, hay una pregunta del doctor. Parece el doctor así le acerca del micrófono. Buenos días. Mi nombre es Edgar Martínez. Yo soy de Río Negro. Quería hacerle una pregunta al doctor Duval. Y al doctor, no recuerdo el apellido, de Cardio Oncología. El doctor Duval, la cuenta que me dio de 25 cigarrillos al año son 2 cigarrillos días. ¿Qué impacto tiene sobre la insuficiencia cardíaca un fumador pasivo? La segunda pregunta para Cardiotoxicidad sería ¿qué opinan ustedes sobre la Cardiotoxicidad en un paciente que pueda llegar a tener dolor toráxico, una prevalencia de enfermedad coronaria? ¿Y qué experiencia tienen respecto al impacto de la quimioterapia y rayos en un paciente en el que nosotros vamos a observar la válvula mitral? Sobre todo la posterior. Lo que quiero valorar es la rigidez. ¿Cuántos ciclos tengo que tener para esa patología? ¿Cuántos qué? Ciclos de quimioterapia. ¿Cuál era? La primera es, la cuenta que me dio son 2 cigarrillos días para tener insuficiencia cardíaca, sabiendo que existe remodelado en un paciente. ¿Y cómo lo valoran a un fumador pasivo? Si llega a tener algo de eso en un conviviente con un tabaquista. ¿El fumador pasivo llega a ser insuficiencia cardíaca? No, los registros que yo mostré son de fumadores activos, no pasivos. O sea, no hay información sobre probabilidad de fibrilación auricular en fumadores pasivos. En fumadores activos sí, y aumenta 2, 2,5 de veces la probabilidad de que tenga insuficiencia cardíaca con facción de erección preservada o disminuida, y si deja de fumar, a los 20 años es como si no hubiera fumado. Pero pasivos no hay información. Sí, doctor, la segunda. La de cardiotoxicidad. Sí. ¿Qué probabilidades existen en el tratamiento de rayos y quimioterapia de tener enfermedad coronaria? ¿Y qué impacto tiene sobre la válvula mitral? ¿Qué experiencia tienen ustedes? Muy bien. No sé, Diego, Diego Sadler. Te quiero comentar que la barrera de accesibilidad que nosotros tenemos, el centro de alta complejidad más cercano lo tengo a 200 kilómetros. Yo para un paciente lo pongo en unidad de dolor toráxico y de tres tengo que tener dos. Dolor, electro y troponina. Tengo dolor y electro. El paciente tiene cáncer de mama y dolor de pecho, sabiendo que hay 20 falsos positivos. ¿Vos lo estudiás a ese paciente, sí o no? ¿Prefiero pecar de más o de menos para saber si tiene enfermedad coronaria? No tengo tomografía multislay, no tengo SPEC. La primera, empezamos, si querés, por la primera. En cuanto a la incidencia de enfermedad coronaria asociada a la radioterapia, entiendo que viene por ahí la pregunta. Sí, es un evento que tenemos que mirar. Hay estudios poblacionales y estudios, sobre todo de chicos, tratados con radioterapia y los grupos controles en muchos de esos chicos fueron los hermanos y la incidencia se hace mayor, sobre todo después de 10 años de haber sido tratados. Entonces, un dato fundamental en este escenario, bueno, ahora le vamos a pedir al doctor Diego Sattler también su opinión, pero es tener en cuenta el tiempo que pasó frente a la exposición y el grado de exposición de radioterapia que tuvo. Si fue una radioterapia torácica, si la radioterapia fue izquierda, esos son todos factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria actínica. La enfermedad coronaria actínica sucede, es un evento poco frecuente por suerte y es una enfermedad coronaria grave. Hemos visto casos en el hospital, por suerte pocos, pero hemos visto. Es una enfermedad que compromete mucho los ostium de las arterias coronarias, que compromete también las estrategias de revascularización, porque las mamarias ya no sirven, porque también fueron irradiadas. Revascularizar por vía endovascular es muy complejo, porque son lesiones múltiples, son lesiones largas. Entonces, es un desafío enorme. No sé, Diego, cuál es tu opinión. Sí, hola. Sí, estoy de acuerdo. Los datos, digamos, hay un par de cosas. En primer lugar, hay que ver que, idealmente, si puedo estar en la información de qué tipo de radioterapia recibió, cuál fue la dosis total y la dosis media, porque eso tiene un impacto significativo en la incidencia de enfermedad coronaria pericárdica y valvular. Lo más importante en el seguimiento longitudinal de estos pacientes después de la exposición a radiación, es tener una modificación de factores de riesgo extremadamente agresiva. Todos estos pacientes tienen que tener una LDL muy baja, ser tratados como un potencial paciente coronario severo. Obviamente, una vez que el paciente está sintomático, el algoritmo de tratamiento sería no difícil, no diferente a alguien que presenta con un síndrome coronario agudo. Yo creo que, como Santiago dijo, por ahí la revasculación es más compleja. Si van a cirugía con la aorta en porcelana y todas esas características son muy difíciles. Por ejemplo, para reemplazos valvulares, recientes series muestran que el uso de TAVR o el reemplazo endovascular es más efectivo en pacientes por radiación y menos riesgoso que cirugía a corazón abierto, no distinto al resto de la población. Así que, digamos, el paciente cuando te llega a vos después de 10 o 15 años ya con síndrome agudo, el tratamiento no es tan diferente de esa estrategia de revascularización. Lo más importante es el seguimiento longitudinal temprano para evitar llegar a ese punto. El electro es normal, pero el paciente persiste con dolor de pecho o un paciente con cáncer de mama. Yo lo que quería saber, si ustedes lo estudian al paciente con un cateterismo, yo lo tengo que mandar a 200 kilómetros al paciente. Sí, digamos, si el paciente en tu juicio clínico tiene un síndrome coronario agudo, creo que, y necesito un cateterismo, ahora si el dolor es atípico, tiene el electro normal, las troponinas no están elevadas, si pensás que no es un dolor coronario, por ahí no. Pero, digo, el diagnóstico, los pacientes pueden desarrollar enfermedad coronaria acelerada, difusa, severa. En el momento del paciente sintomático, el pensamiento clínico no es diferente de un paciente que no tuvo radiación. Por ahí la estrategia de revascularización va a ser diferente, pero el manejo agudo no debería ser diferente. También hay muchos estudios a veces que muestran la falta de tratamiento adecuado en pacientes con cáncer activo y historia de cáncer, que son por ahí discriminados, porque si no, esto es un paciente con cáncer es diferente. El paciente agudo, coronario, valvular, pericárdico, debe ser tratado muy agresivamente, a no ser que sea un cáncer estadio 4, terminal, con una sobrevida muy corta. La historia de cáncer no indica bajo ningún concepto que ese paciente debe ser tratado en ningún modo distinto a lo que trataría es un paciente que es hipertenso, diabético, fumador y que presenta algún síndrome coronario agudo. Muchas gracias. Bueno, tenemos lugar para una pregunta más, si hay alguna del público, porque ya vamos a dar lugar al acto inaugural. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si no es así, muchas gracias a los disertantes, muchas gracias a la mesa y seguimos con el acto inaugural. Muchas gracias. 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 Gracias.